¡Hum! ¡Casodomo! Comienzo de la redención de Hades ya que finalmente nos mostrará de lo que es capaz, honestamente este es un capitulazo y ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el mismo, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 61 está titulado El Orgullo del Rey de los Muertos, obviamente haciendo la referencia directa al mismísimo Hades. Pero bueno, comenzamos este episodio dirigiéndonos directamente al laboratorio de Belzebú, quien al parecer está observando el combate desde aquí mismo. Además de que se nos deja ver que en este laboratorio se encuentran una gran cantidad de cápsulas con diferentes tipos de criaturas, hasta que finalmente una de ellas logra romper la cápsula liberándose y tratando de atacar rápidamente a Belzebú. Un detalle interesante de esta criatura es que al igual que Ha-Jun es capaz de transformar su brazo en arma, probablemente siendo una cualidad de las criaturas demoníacas. Pero bueno, este monstruo no dura mucho, ya que Belzebú rápidamente le corta este brazo sin siquiera mostrarnos algún movimiento, dándonos a relucir que sin duda alguna Belzebú será uno de los personajes más rotos y poderosos que conozcamos. Ya que además de tener habilidades impresionantes, también es capaz de crear criaturas extremadamente fuertes. Pero bueno, el propio Belzebú nos dice que este monstruo es muy frágil, por lo que básicamente es otro descarte. Al ver la situación, el demonio trata de correr hacia la puerta, pero lamentablemente para él aquí se encuentra con un tipo de capucha que le sujeta la cabeza asesinándolo rápidamente, diciendo que en el exterior hay tipos muy peligrosos. Además dirigiéndose rápidamente hacia Belzebú al preguntarle qué es lo que planea al crear estas criaturas desagradables. Ante esto Belzebú responde que al parecer no hay ningún problema con su cuerpo, revelando finalmente de que este tipo misterioso es el mismísimo Adamas. Y voy a decir que tanto la revelación de que Adamas está vivo como su diseño son tremendamente espectaculares, honestamente esto es lo que se roba el capítulo. Adamas se ve increíble y poderoso. Y continuando con esta situación observamos de mejor manera el cuerpo robótico de Adamas quien confirma que al parecer no hay ningún problema con su cuerpo. A lo que Belzebú responde que eso está bien ya que si no se enojaría con Hades. Esto básicamente nos está confirmando que Belzebú y Hades trabajaron juntos para traer a la vida a Adamas o salvarlo. Como sabemos hasta donde se nos había dicho Poseidón fue el encargado de asesinar a Adamas, aunque Hermes fue el que se quedó con el cuerpo al final de todo. En este punto hay claramente dos opciones. Una, Adamas estaba al borde de la muerte y gracias a estas partes robóticas lograron salvarlo. O por otro lado, que creo que es la que más sentido podría tener, con la unión de conocimiento del inframundo de Hades y Belzebú, lograron traer de vuelta a la vida a Adamas. Creo que esta situación sería la más interesante. Pero bueno, regresando a la conversación entre Adamas y Belzebú, observamos como este le reclama acerca de la creación de Ha-Jun, el demonio del sexto cielo. Ya que al traer de vuelta a un ser poderoso, obviamente debe tener alguna razón. Revelando a Belzebú de esta manera que su verdadero objetivo para crear este tipo de criaturas es que alguno de ellos pueda matarlo. Dejándonos muy en claro que al parecer lo que realmente está buscando Belzebú es la muerte. Y la verdad es que esto le da un giro completo al personaje. Una de las razones por las cuales Belzebú querría morir es obviamente debido a su extremo sufrimiento. También el hecho de que él esté buscando a alguien que pueda matarlo nos quiere decir que él es extremadamente poderoso. Por lo que sí, al humano que le toque enfrentar a Belzebú la va a tener muy difícil. Aunque tomando en cuenta que el deseo principal de Belzebú es la muerte, puede ser que efectivamente el humano que lo enfrente logre matarlo al final. La verdad es que las posibilidades están ahí. John siempre había pensado que Belzebú sería el ganador. Y de hecho un escenario que sería muy interesante es que a pesar de los deseos de muerte que tiene Belzebú, incluso en su combate él logre obtener la victoria. Por lo que para él sería una especie de derrota. Siendo una situación realmente trágica. Pero bueno ya veremos qué pasa con Belzebú. De esta manera Adamas se sorprende de la respuesta de Belzebú dándose cuenta de la mirada que puso al decirlo. Además tenemos en ese momento un pequeño diálogo bastante gracioso. En donde Adamas le dice a Belzebú que él no tiene amigos. Pero Belzebú le responde con lo mismo diciendo que él tampoco. Así es, parece que el estafador salió estafado. Pero bueno regresando a la conversación observamos como Adamas quiere platicar acerca del combate. Diciendo que incluso con las técnicas del rey del inframundo las técnicas secretas del rey de los humanos están resistiendo. En ese punto Belzebú dice algo realmente interesante. Ya que menciona que no tiene sentido ver el combate ya que Hades está a punto de perder. Y que eso no es difícil de imaginar. La verdad es que este comentario de parte de Belzebú me sorprende mucho. Sería extraño que no se cumplan sus palabras. Yo creo que él puede estar viendo algo más allá. O puede ser que también se haga real una teoría que algunos mencionaban. Y esta es que Belzebú de alguna manera trata de traicionar a Hades. Haciendo que este caiga en su combate beneficiando a Qin Shi Huang de alguna manera. Para que así él pueda gobernar el inframundo a su voluntad y seguir buscando su objetivo. La verdad es que esta situación podría tener mucho sentido. Obviamente el comentario de Belzebú molesta muchísimo a Adamas. Quien le dice que no lo entiende. Ya que el rey del inframundo Hades no perdería bajo ningún concepto. Ya que después de todo él es su hermano mayor. Y bueno la suerte como siempre está en el aire. La verdad es que a este punto ya es muy difícil saber quién va a ganar. Creo que cada uno tiene que tomar su team y esperarlo mejor. Pero bueno después de ver el asunto de Adamas y Belzebú. Ahora sí ya regresamos al campo de batalla. Donde observamos una de las escenas más emocionantes que habíamos visto. Y esto es la reaparición de Shunjan y su hijo en las gradas. La verdad es que esta escena me encanta. Pero a la vez me duele muchísimo imaginarme lo que podría pasar. Ya que observamos como Shunjan muy orgullosa le dice a su hijo. Él es nuestro rey. Mostrándonos de esta manera como el amor de madre todavía está en ella. Pero obviamente como ya lo mencioné. Uno de los escenarios más terribles que podríamos ver. Es la muerte de Qin Shin-Huan y la reacción de Shunjan. Y si esto llegara a pasar. De verdad sería una de las escenas más tristes que ya hemos visto en Shumatsu no Valkyrie. Sé que nos ha tocado ver a otros humanos. Ver perder a sus seres queridos. Pero en este caso debido a todo el contexto la verdad es que sería extremadamente doloroso. Pero bueno ya veremos que sucede. Ya que ahora si continuando con el combate. Observamos como Hades sigue alabando una vez más a Qin Shin-Huan. Diciendo que reconoce que es digno de ser un rey. Pero como rey del inframundo. Él también debe responder. Y justo en ese momento ante todo pronóstico. Toma su vidente para cortarse él mismo el pecho. Obviamente activando la sinestesia en Qin Shin-Huan. Y haciendo que éste sienta el mismo dolor que Hades. Obviamente esto exalta muchísimo a todos en el campo de batalla. Incluyendo a Ares quien pregunta que demonios ha pasado y que si Hades se ha vuelto loco. Pero en ese momento Zeus responde que no conoce a ningún otro dios que sea tan confiable como él. Ya que Hades está dispuesto a sacrificar cualquier cosa para ganar. Así es el rey de los muertos. A mi parecer este comentario nos quiere decir que Hades está dispuesto a incluso sacrificar su propia vida con el objetivo de ganar. Obviamente aprovechando la debilidad de Qin Shin-Huan. Esta táctica por parte de Hades creo que una vez más nos acerca a un posible empate al final del combate. Honestamente si el empate va a ocurrir en Shumatsu no Valkyrie. Creo que este es el combate ideal para hacerlo. Ya que podría terminar con la frase de ninguno de los dos reyes se dio ante el otro. Eso podría ser un final interesante. Pero bueno continuando con la situación observamos que Hades comienza a cantar al igual que Poseidon. Esto obviamente le hace sentir escalofríos a Sasaki Kojiro. Además de que otra vez haciendo una referencia a Poseidon. Hades con su mano llena de sangre se sujeta el cabello y se lo hace hacia atrás al igual que su hermano. Y de esta manera terminamos el capítulo. Y bueno la verdad es que este ha sido un episodio tremendo. Creo que ahora sí o sí ya tenemos que ver el pasado de Hades en el próximo episodio. Este es el momento perfecto y a partir de aquí se tiene que desatar una pelea sin precedentes. Y bueno como lo dije a pesar de que soy Team Kim Shin Juan no estoy seguro de que vaya a ganar. Creo que Hades también tiene muchas posibilidades ya que ha estado abajo casi todo el combate. Y ahora es su momento para remontar. Además de que obviamente tendremos su pasado mucho más fresco que el de Kim Shin Juan. Pero bueno solo nos queda esperar a los próximos capítulos. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías de todo esto en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos RT Rocha, Luis Macosta, Panacota, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Lestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.